10 de la mañana, 8 minutos, cambiamos de tema, dejamos de hablar de deserción escolar para hablar de la investigación que avanza en los Estados Unidos contra Elon Musk, el actual dueño de lo que es EX, la EX justamente red social Twitter, este magnate multimillonario, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio un paso amplio en su investigación sobre los beneficios personales que el CEO de Tesla, Elon Musk, disfruta desde el año 2017. O sea, obviamente, además de la red social EX, que es la más resonante desde el último tiempo que tiene, también tiene otras empresas a su cargo. Los informes recientes de Wall Street Journal revelan que este desarrollo significa que el Departamento de Justicia tiene interés en emprender acciones legales posiblemente relacionadas con la no divulgación de los beneficios personales recibidos por Musk en relación con un proyecto de construcción. Y estas empresas están obligadas a revelar cualquier transacción que supere los 120 mil dólares y que beneficie directamente a un ejecutivo de la empresa. Y además, también, se deben revelar los beneficios personales que superen los 10 mil dólares pagados a los directores. En agosto, medios locales descubrieron que el Departamento de Justicia había iniciado una investigación sobre el uso de los fondos de Tesla para financiar un proyecto de construcción encubierto en Austin, en Texas. Y según se informa, este proyecto abarcaba una residencia destinada a Elon Musk, quien se desempeña como director ejecutivo de Tesla y uno, también, de sus principales accionistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!